Estamos a 18 de mayo y hoy se celebra el Día de los Museos. En Toledo son varias las actividades culturales que tienen lugar, entre ellas la visita de algunos de los museos de la ciudad de manera totalmente gratuita. Yo me he decantado por uno de los que estaba desde hace tiempo en mi lista de pendientes, el Victorio Macho. Este museo es la antigua casa y lugar de trabajo del escultor de origen palentino, Victorio Macho. Fue construido en 1953 sobre la Roca Tarpeya, que para los que no lo sepan, está ligada a una leyenda de esas que aúna amor, religión, tragedia y fantasía. Es un lugar fascinante en el que visito en primer lugar su jardín, un espacio maravilloso que me obliga a girar 360 grados y exclamar un ¡guau! Varias obras del autor se intercalan entre árboles y flores, conformando un marco increíble. Sigo este paseo acompañado de unas máscaras de bronce y llego a este mirador colgado sobre el río Tajo que me regala unas vistas maravillosas del entorno de Toledo. Desde aquí, camino hasta el siguiente punto de la visita, el Aljibe de Aguas de la Casa, ubicado sobre esta soberbia estatua de Eva de América. Este Cristo da paso a la cripta, donde me encuentro la pieza llamada Mi Hermano Marcelo, una figura adyacente, sobrecogedora y tremendamente realista. Caminando por aquí, no dejo de hacerme una pregunta, ¿cómo es posible que, viviendo desde hace años en Toledo, haya tardado tanto tiempo en visitar este lugar? La casa es una auténtica joya, y las piezas que en ella se exponen, sin ser un experto en arte, todo sea dicho, me parecen sublimes. Accedo a una última sala, donde hay una serie de bustos de los diferentes amigos del autor vinculados al mundo de la cultura. Esta parte del recorrido termina con La Madre, una pieza con una inusual fuerza expresiva, ¿no os parece? En total, la exposición cuenta con 91 esculturas y 47 dibujos, además de una sala de exposiciones temporales. Ha sido una visita sorprendente, que me deja con un muy buen sabor de boca. Personalmente, creo que los 3 euros que vale normalmente la entrada, están totalmente justificados. Una hora de paseo, tremendamente agradable, rodeado del universo, creado por este genial artista, tan vinculado a nuestra ciudad. Espero que os haya gustado el vídeo. ¡Hasta pronto!